Efecto perro, efecto, el efecto, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Siempre cuando rimo aquí se viene la amenaza, Masaya está presente en la casa Porque escucha yo te bajo la autoestima, te voy a hacer llorar el efecto de mi rima Pero lo siento brother, lo siento tu estilo se esconde, lo siento soy el noble Porque vas a ver como aquí no lo haces bien, voy a causar efecto como si fuera Spend Vas a ver aquí, yo soy el dinamito, siempre cuando estoy rimando, yo soy apocalípto Si no entendiste la última rima pibito, yo soy el Ben, o sea te hago un cortocircuito Lo siento vamos a ver madafaka, te gano, lo siento vas a ver a este Ben y lo profano Vas a ver como aquí en esto, yo soy el noble, tenla con mi alfil yo te derribé la torre Lo siento brother, lo siento brother, esa rima mierda, ahorita se esconde Porque cuando rimo yo no tengo la ausencia, gracias a un efecto atendete a las consecuencias Tiempo, 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 sigue Jack, se lo damos en, se lo damos en, 3, 2, 1, tiempo Es el efecto adormecido, me parece que este tonto por ahí clona se ha metido Es lo que digo y yo lo dejo hundido, porque para mi la verdad es que se queda callado pibos Si, sabe que esto viene en rosas, hermano yo te tiro rimas, no rosas Yo vengo con un gran efecto y si te toco fijo hago el efecto mariposa Entonces dime, dime pa' donde vas, un gran efecto que, los efectos pa' tirar Efectos en las voces, nah, contigo no sirven esa mierda pa' grabar Los efectos son muy buenos, pero goza filtro, en esto sabes que gano este filtro Yo a veces le doy un intro, otros tan malos, no sos el nitro Yo le meto nitro, no soy Toretto, pero bueno hermano, sabes que yo vengo muy completo El efecto siempre debe la velocidad, la fuerza más la fuerza no da nada Tiempo, tiempo, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Un número, un número ahí Minuto, un minuto, un minuto, un minuto, Jack, número uno, un número Jack Un número uno al 30, en el 8 Bien, bien Amor La temática va a ser amor Eso, eso, alcohol Empieza Jack, responde Z Vamos a la atención para que se anime esta gente Suéltelo Suéltelo Es Jack contra Z Es Jack contra Z Puño arriba, perro Puño arriba, puño arriba, puño arriba Por lo poco loco que están aquí Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Ella se escucha bien, pero para mí no es bueno La verdad es que yo sí que le tiro el veneno O a ella le quisiste dar amor Y se aplicó el de Te han mordido un perro La verdad es que esta vez ya se viene Hermano, sabes que yo lo hago y sé que te entretiene Sé que te entretiene Diciéndole amor a ella No, mejor lo que viene Lo que viene y las que vienen Entonces esto es que prosiga Sabes que lo digo yo causando con mis primas Yo cautivo una mujer Con amor en mis prosas para ella Siempre viene en el cometa Porque saben que este tonto acá pierde Amor bueno a dedicar verde Voy a dedicar el verde Es lo que digo, saben que este tonto pierde El amor para la doncella Para mi madre No se lo merece ella Esto sí que es real El amor al rap Esto es amor de verdad Voy diciendo que eres bueno y no sé qué Más allá, como cuando ella te dice te amo No le creo más ¡Tiempo! Un aplauso para ella Un aplauso para ella Responde Z La misma temática es amor Tres, dos, uno ¡Tiempo! Que rima más mierda el mensaje que me esconde ¿Cómo hablas de doncella? Si tienes al Quijote Lo siento pero ahorita Ahorita palabrea Yo soy el Quijote Pa' mi dulce Dulcinea Lo siento pa' saber Aquí yo tengo la razón Siempre cuando estoy rimando Lo hago en improvisación Porque escucha Como las chavos en el song No es lo mismo rapiar por rapiar Que hacerlo por amor Lo siento vas a ver Como ahorita voy a matarte Lo siento vas a ver Como voy a picarte Nadie quiere escucharte Debo de ganarle Solo por amor al arte En serio, brother En serio, brother No vengas con esa mierda Que nada me aporte Porque vas a ver Como aquí te gano por amor Lo haría por matar Pero esa no es razón No es razón Yo, yo ¿Tenemos una mano arriba? ¿Cómo está? A la vuelta 3, 2, 1 Tiempo Va la última Porque me siento Dante Pero escucha Mis mensajes con amor Voy a brindarte Pero escucha Vas a ver Como no tengo la blasfemia Ya que yo soy Dante Y mi última cena Te la convertí en comedia Tiempo No, ya está todo Falta una, cuatro Ya Falta una La última La cuenta es 3, 2, 1 Réntelo Escúchalo Como tengo mis referencias Porque siempre cuando rimo Te demuestro inteligencia Te hablaría de amor Pero no quiero hablar mucho más de ello Te lo diré en una canción Te mandan saludos desde Lucía Oh, shit Tiempo, tiempo Un aplauso, loco Estuvieron buenos estos minutos Bueno, unos minutos 4x4 Libre Empieza Z Empieza Z Responde ya De la Z a la J De la J a la Z 4x4 4 entradas Perro 4 entradas Perro Empieza Z Empieza Z ¿Querés o no? Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Solo pregunto ¿Cómo me van a hacer esto gente? Vengo desde tan lejos Y no me ponen un rival decente Pero lo siento Porque me lo tomo en un brindis Y aquel Jack Yo me lo convierto en whisky Jack ¿Qué proponen? Dejándote de rival Uno se para con lo que le ponen Entonces Deja de llorar maricón Que si venís de tan lejos ¿Para qué veniste? Solo para gastarte llorón No, ¿sabes para qué vine? Vine para venir a las clases Como una célula A duplicar la metafase Vine a brindarte todo esto A traer el engranaje Dete masaje A aportar Lo que es un verdadero mensaje Es un verdadero mensaje Esa verga Acá no la queremos Queremos raperos de verdad Sangre es lo que vemos Quiere darse la de profesor Y que quiere enfrentar la clase Esa mierda Si yo me salía Solo para ir a dar a los rappers Por eso mismo Por eso fracasaste Cuando saliste de la clase Vos no clasificaste Pero lo siento Lo siento Ahorita te gana el Z Es cierto No quieren contenido Ustedes solo se basan en berreta En berreta Esa verga no suena completa Yo me salgo de la clase Y aun así lo paso Con A No con Z Esto está completa Tomando porro afuera En la banqueta En la banqueta Dice que gana De A a Z Vos sos un triángulo Y yo te desemburo Del alfa y beta Pero vas a ver Como en esto Aquí soy yo mal Somos un círculo Y yo te saco De tu radio Última Salgo de mi radio Pues sueno mucho en radio Las canciones que saco O las que sacamos Porque la verdad Es que esto suena LZ, LCC Todas estas mismas perros Tiempo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para Z, Z, Z Z, Z